Hola, buenas noches, bienvenidos. Excel Basico, ¿verdad? ¿Vale? ¡Ahora! ¡Ahora! Eh, recordarles que la sesión se está grabando. Ahora que nos quede ahí constancia, vamos a mandar un mensaje. a los compañeros para que se conecten. Ok. Vamos a un minuto. Hola, buenas noches. Bienvenido. Vamos a ver. Bien, solo recordarles nuevamente que la sesión se graba. Bien. Y me imagino que les dieron unos lineamientos para la sesión. Y si no, igual yo se los doy ahorita. Necesitamos la cámara, el micrófono y poner nuestro nombre completo en el dispositivo. ¿Sí? Para que le quede constancia a Insafor de los que están conectados y por eso debe poner su nombre completo. Ok. Ok. Por favor, eso se los voy a agradecer mucho para que quede evidencia. Hoy, porque es primer día, estamos empezando un poquito tarde, ¿verdad? porque la idea porque la idea es que ocho en punto nosotros iniciemos. Ok. Bien. Mientras van llegando. puede recibirla, ¿sí? Pero no va a poder realizar todos los ejercicios que se van desarrollando, ¿verdad? Y en algunos casos, en algunas sesiones, yo pido evidencias. ¿Sí? Ahí solo, solo eso. ¿Quién no escucha? Por ahí veo en el WhatsApp que han puesto que no escucha, pero no sé si es a mí o qué. ¿No? ¿No es conmigo? ¿Todos me escuchan? Sí, señora. Ah, ok. Pero señora, no. Maura, está bien. Ok. No hay ningún problema. Ok, ok. Hola, buenas noches. Hola. Les saluda Karina Flores. Mucho gusto, Karina. Ya nos vamos a tener el gusto de conocernos. Veo allí varios, creo que todavía faltan, pero este parte, antes de poder empezar a desarrollar la sesión, solo hay unos pequeños lineamientos que debemos cumplir, ¿verdad? requisitos de requisitos de INSAFOR, claro está. Necesito que usted le ponga su nombre completo al dispositivo. Si no sabe cómo hacerlo, pregúnteme, yo le ayudo con mucho gusto, pero sí necesitamos el nombre completo. Necesitamos cámara activada y el micrófono. Si usted quiere y no hay tanto ruido en su entorno, puede mantenerlo abierto y participar todo el tiempo que quiera. Pero, si usted cree que hay mucho ruido, apáguelo y cuando quiera participar, lo activa. No hay ningún problema. Acá, lo que yo sí me gusta bastante es que usted pueda participar. ¿Ok? Yo lanzo preguntas y el que quiera puede dar su opinión, su punto de vista o si tiene la respuesta correcta, pues genial. ¿Ok? Para ponerle su nombre completo al dispositivo, ahí donde está el cuadrito, por ejemplo, en el caso mío, pero vamos a hacer algo. Voy a compartir acá. Cuando en su cuadro, donde está su nombre, usted le da clic en los tres puntitos y ahí aparece la opción cambiar nombre. Entonces, le va a dar clic ahí y escribe su nombre completo. Por favor. ¿Ok? Todos debemos poner el nombre completo. Vamos a empezar y que poco a poco se vayan incorporando los compañeros. Por ejemplo, Karina Flores, necesito que ponga su nombre completo. Igual, Martín Cabrera, quiero ver quién más, Griselda García, Verónica González, Katia Llanes, Luis Miguel. Necesito que por favor pongan sus nombres completos. ¿Ok? y ahorita porque voy a hacer una captura de pantalla que estamos conectados. No, Katia, solo dice Katia Llanes su dispositivo. ¿Cuál es un nombre completo? Tiene que buscar los tres puntitos que están ahí en su cuadro del nombre y ahí le dice la opción cambiar nombres. Ok, y ahí se lo puede poner. igual Griselda ya solo y Luis Crespin ya solo ustedes me van quedando. Necesito Aguilar también necesito el nombre completo. Ok, Katia, ya está su nombre completo. Muchas gracias. Ok. Perdón, fíjense que yo no lo encuentro. Nunca he usado esta aplicación. Ok, ¿está en la computadora o está en teléfono? En computadora. Ok, entonces, cuando está este cuadro sobre su nombre, ahí donde está su imagen, aparecen tres puntitos. Usted le va a dar clic ahí y ahí aparece la opción que dice cambiar nombre. Permítanme. Sí, sí. Buenas noches licenciada, ya le apareció el mío, porque yo le estoy haciendo desde teléfono porque no sé, en la compu no me pude conectar. No, ok, sí, no, todavía me aparece solo Verónica González. ¿No le aparece? Solo Verónica González aparece. ¿Y debe decir todo? Todo el nombre. ¿Y aquí en el teléfono a dónde? Tiene que buscar siempre su opción, pero ahorita no tengo mi teléfono a la mano para darle las indicaciones, pero este si gusta deme ahorita se lo voy a cambiar yo para que quede aquí registrado. Verónica, ¿cuál es su nombre completo? Verónica Beatriz González. Vea, Tres González, solo González. Sí, solo un apellido. Ok, González llévate de la verdad. Sí, y ZZ, Z al inicio y Z al final. Z al final, ok, ahí está, ya se lo cambié. Y Tito, Tito Aguilar, ¿cuál es su nombre completo? Buenas noches, Tito Eliseo Aguilar Alvarenga. Tito, 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 cambiar el nombre. Eliseo Aguilar Alvarenga. Vale, hoy por hoy se lo voy a hacer yo el cambio, pero ya la próxima ocasión usted ya tiene que entrar con su nombre completo, igual Alexandra Caravantes y Martín Cabrera. yo solo ustedes me van quedando para poner su nombre completo. Creo que hoy sí le aparezco, ¿verdad? Sí, Luis, ya está su nombre completo, muchas gracias. Bueno. Ok, y me escribe, perdón, no escucha, pero los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, me escucho. Ok, gracias. Bien, ya solo tengo a Martín Cabrera, ¿cuál es su nombre completo? Voy a hacer una captura ahorita de los que estamos conectados, ok. Así que ponemos camarita, sonreímos y yo le digo en qué momento flotó. Dale aquí ventana nuevo sonríen pues. A ver si me quedo. No, me tomo otra historia otra vez. Una vez más. Hoy le voy a dar pantalla completa para que quede mejor. Sonríen. Ahí está, ya tomó la foto. Listo. ahí sí, ahí estamos. Vamos a recortar para que nos quede ahí ya. Listo. Luego se los comparto ahí en el grupo de WhatsApp para que la tenga. sesión sesión uno, ¿verdad? Se lo que yo tengo un problema, no puedo activar la cámara. Ok, no hay problema, pero sale su nombre. Ok. Solo, igual, si por alguna razón usted no puede activar la cámara, póngale una imagen suya al dispositivo para que se pueda ver quién es el que está del otro lado. Ok. Ok, perfecto. Listo, empecemos entonces, como dicen, para luego es tarde, ¿verdad? Vamos a ver, mi nombre es Maura del CID, soy licenciada en computación, este día, bueno, a partir de hoy empezamos un nuevo módulo, una nueva jornada, es realmente para mí un gusto estarles compartiendo a ustedes mis conocimientos, ahorita vamos a empezar de lo básico y poco a poco vamos a ir aumentando, ok. Nuestra agenda para el día de hoy, saludo, bienvenida, presentación del contenido del módulo, dinámica de apertura, presentación del contenido de la sesión, su desarrollo y cierre, ok, voy a compartir este mensaje dirigido a ustedes. durante 26 años, el INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país, más de un cuarto de siglo nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tantos salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFORP en el país, reconociendo al INSAFORP como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFORP haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones mejora de competitividad de las MIPES amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios cursos cerrados y abiertos tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de insafor insafor online cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones además el insafor también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como hábil técnico permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo empresa centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad el proyecto caminos de la juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato brindando formación vocacional habilidades para el trabajo y emprendedurismo proyectos especiales los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios como desarrollo humano articulación con proyectos productivos financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo se decidió hacer un foro económico social en el cual participaron gobierno sociedad civil sindicatos sector empresarial y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas esta institución iba a ser fundada por el sector empresarial trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente es que Insaport ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador laboral y el gobierno formando a los trabajadores capacitando a la gente de nuestro país es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que a través del conocimiento es que estamos formando un mejor El Salvador ok bien acá solo es para que tengamos un pequeño recordatorio de la importancia de Insaport para nosotros tanto como empresa privada que nos estamos capacitando aprendiendo sobre Excel y hay otros que aprenden inglés etcétera entonces es muy valiosa su aportación así que continuemos durante todo el módulo este se divide en cuatro secciones es decir cuatro semanas en la que la primer semana nos vamos a enfocar en los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel en la siguiente semana vamos a ver las referencias formatos condicionales y funciones básicas la tercera semana será la manipulación de bases de datos en Excel y por último vamos a ver tablas y gráficas básicas ok entonces yo necesito como no me los puedo no los conozco quiero saber sobre ustedes vamos a hacer una pequeña dinámica le voy a pasar un enlace se los voy a poner a unos acá en el chat de Zoom por favor y lo voy a poner también en el chat de Whatsapp por si cualquiera de las dos opciones le funciona le va a cargar esta permítanme para todos en la reunión me salió solo para uno ok cuando le dé clic al enlace carga esta pantalla usted me indica cuando ya lo tenga ya lo tiene en el chat donde tiene el logo inglés corporativo ahí lo mandó si si es bueno no el grupo es exb 0189 pm 10 2023 ese es el ese enlace les compartieron a ustedes para que se conectaran al grupo y yo por eso lo puse también ahorita en Zoom para que pueda accesar a él una consulta dígame Maura más mencionó bueno lo que yo acabo de darle el link me dice expectativas del módulo básico ahorita yo les enseño que vamos a hacer solo hemos entrado a la a la a la página esperando que todos ya la hayan cargado cuando ya lo tenga aquí abajo en la esquina inferior derecha hay un signo más y cuando usted lo pone ahí aparece un lapicito y le da clic en asunto va a poner su nombre ok porque quiero saber quién me está escribiendo ok y donde dice escribe algo fantástico usted pone sus expectativas por ejemplo mis expectativas es lograr que todos finalicemos un éxito el módulo y compartir de forma dinámica mis conocimientos con los participantes participantes esa es mi expectativa ustedes tienen las suyas la va a poner ahí y si usted quiere puede venir y buscar alguna imagen ¿verdad? y la selecciona cuando ya lo tiene sí le da publicar entonces ya nos va a aparecer acá ok necesito que todos participemos ¿verdad? una pregunta yo estoy ya en la plataforma en la plataforma me dice 1.1 objetivo de elección no es ahí donde está ¿verdad? tiene que ser material de apoyo ando perdida ayúdenme ¿qué es lo que necesita ahorita? dijo que tendríamos que ir a buscar entrar a la plataforma escuché yo no entrar al enlace que les compartí en zoom eso es lo que les acabo de decir en zoom o en whatsapp ahí les acabo de poner un enlace ok y ese enlace lo va a llevar hacia esta página que usted está viendo en pantalla no sé si podría volver a enviar el enlace por el grupo de whatsapp ya hasta ahorita me voy si ahorita lo pongo ok ahí está ya dijo que había un lapicito ok donde está más podemos colocar le pone en asunto su nombre puede agregar una imagen puede ser una foto suya una animación lo que usted guste y donde se escribe algo fantástico ahí es donde va a poner sus expectativas ok gracias ok Karina perfecto Katia en asunto va el nombre verdad si ahí pone su nombre Alexandra cuál es su nombre completo Alexandra Caravantes solo así no tiene segundo nombre como no Jennifer Alexandra Caravantes de Ramírez es algo largo no se preocupe con doble f o doble n Alexandra Alexandra Caravantes de Ramírez ok para que le quede su nombre completo ahí estamos Martín Cabrera cuál es su nombre completo Martín Martín bueno de temprano lo estoy mencionando Martín Wilfredo Cabrera ok solo un apellido Vanegas ok Wilfredo Cabrera Vanegas listo gracias así ya todos tenemos el nombre completo Verónica Verónica me falta cuáles son sus expectativas solo está su nombre Lorena aprender más cada día muy bien muy bien ok perfecto así me gusta muy bien Miguel Luis Miguel Luis Ernesto Roberto Roberto yo también espero que sea constante en las clases mande que dice no logro encontrar la página donde están escribiendo el enlace que les compartí no lo encuentra está en whatsapp o aquí en zoom en el chat de zoom ahí se los puse inglés corporativo si puedo leer lo que han escrito ajá ahí está el enlace tiene que darle clic en el enlace muy bien Verónica perfecto Lidia muy bien Carla Tito excelente así los conozco perfecto gracias ya pudo encontrarlo ya le puse otra vez en el chat de zoom el enlace y lo vuelvo a poner en el whatsapp rapidito jenny muy bien gracias a los que ya participamos la mitad me ha participado ok las fórmulas de los temas favoritos bueno bueno y ustedes saben que a mí me gusta el stitch o qué porque sí me gusta mucho el stitch perfecto perfecto llegamos al nivel avanzado eso no llega perfecto griselda bien ya faltan menos mientras van terminando me comentaban me comentaban ya entraron a la plataforma y si no han entrado pues se las presento un poquito cuando usted ingresa a inglés corporativo le aparece el excel básico que es en el que está usted inscrito y tiene acá sección uno dos tres cuatro cada sección es la semana que se cumple son los cinco días cada sección tiene cinco días y acá están los temas generales que vamos a ver que es de los día a conocer en la presentación entonces usted le da clic acá concepto básico y entorno de trabajo espera que le cargue y le va a ir cargando cada lección ok lección uno luego yo voy a estar subiendo el video a youtube y luego los encargados de inglés corporativo se lo van a poner aquí ok luego el objetivo de la lección esta es la siguiente lección y hasta después donde usted vea un lapicito esos son pequeños laboratorios que usted va a contestar son preguntas de selección múltiple que permiten evaluar lo que hemos ido viendo durante las sesiones ok disculpe yo me perdí no encuentro la página que usted está poniendo ahorita en pantalla esto esa es la plataforma a ustedes les compartieron un enlace para ingresar a la plataforma de inglés corporativo les decía que mientras terminaban de llenarme acá iba a entrar aquí a la plataforma pero es porque algunos ya habían entrado pero si les compartieron el enlace o no si no déjenme ver ahorita le voy a poner aquí en zoom el enlace a la plataforma pero a ustedes les envían su usuario y contraseña verdad si alguien no se lo han enviado me indica veamos sigamos conociendo ay aquí se está el presente pero no dice su nombre que blanquita gracia muy bien aquí tengo otras expectativas sin nombre póngale nombre puede editarla mire yo le puedo dar clic en los tres puntitos y le digo perdón aquí a la par editar y puedo hacer el cambio que necesite necesito su nombre muy bien gracias ahora sí ya pudo entrar a la plataforma bien bueno acá está en general verdad cada sesión le va a ir apareciendo le va a dar el objetivo y todo pero igual yo tengo acá el desarrollo de los temas también ok creo que ya la mayoría me regaló sus expectativas así así que voy a continuar mire bien bonito todos han participado solo acá dominar y aprovechar excel al máximo no me dice su nombre igual acá la señorita que me está viendo de cabeza y aquí tampoco mire solo dice tener mucho conocimiento de excel pero no dice quién si le puede cambiar su nombre mejor ok bien puedo continuar vamos acá la sesión 1 que vamos a ver ahora conceptos básicos cuáles son los usos de excel y cómo iniciar el programa cuál es el objetivo de la sesión es que al finalizar seamos capaces de comprender los conceptos básicos de excel para el buen uso y el manejo de hoja de cálculo tenemos tres conceptos de que es excel excel es una hoja de cálculo de microsoft que se utiliza para crear y editar datos y gráficos ok vamos a aprender a crear tablas y a darle formato a esas tablas también excel es una herramienta muy útil para organizar analizar y compartir datos numéricos y estadísticos y por último cuenta con una variedad de funciones matemáticas estadísticas y de análisis de datos así como la capacidad de crear gráficos y tablas dinámicas recuerde que es un concepto general aunque en este módulo vemos la parte básica entonces la ventana de excel es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas gráficos y lenguaje de programación se utiliza para calcular y analizar o gestionar datos entonces tengo aquí en pantalla un ejemplo de una hoja de cálculo ya vamos a aprender a entrar ahí solo déjenme compartir por acá toda la pantalla que vamos a hacer para entrar a excel usted va a presionar la tecla windows ahí en su teclado hay una ventanita búsquela y cuando ya la tenga así como en la pantalla que me aparece va a escribir excel no necesita dar clic ni nada solo empieza a escribir la palabra y va a venir windows y le va a hacer una búsqueda cuando ha terminado o a medio camino le dice aquí aplicación excel aplicación y después abajo dice reciente todos los archivos que se han abierto en su computadora muy probable que no tengamos los mismos datos pero cuando ya estemos acá usted le va a dar clic acá donde dice excel aplicación y le va a cargar déme un segundo que se me fue para la otra pantalla pueda que le cargue así como lo está viendo en pantalla o pueda de que de una vez le cargó así ok a cuántos les cargó con esta pantalla veamos a ninguno a mí me salió pero como yo tenía otros archivos abiertos de excel que es lo que he estado trabajando en el transcurso de la tarde día entonces obviamente me salió los archivos que había dejado como creo que abiertos entonces este automáticamente pues me abre yo lo que hice fue abrir una nueva hoja ok si en este caso a la mayoría quizás le va a cargar directo excel o a otros nos va a cargar así como esto esto se puede configurar según como usted quiera que le cargue si ya lo tiene así en esta flechita usted puede regresar a la pantalla principal y a todos me imagino que solo nos cargó la hoja uno o alguien le cargaron más no solamente la hoja uno solo hoja uno verdad déjeme contarle que eso también se puede configurar en excel en las versiones anteriores allá 98 2003 cargaban tres hojas de cálculo de forma predeterminada hoy solo carga una pero nosotros podemos modificarlo para que nos cargue más de una usted le puede poner que le carguen cinco de una vez y no hay ningún problema pero todavía no vamos a ver esa parte sigamos acá entre los conceptos básicos vamos a ver que las columnas son líneas paralelas organizadas de forma vertical y están nombradas con las letras del alfabeto tenemos desde a hasta la x f d y vemos que la flechita nos lleva el ejemplo a la c esta es la columna columna a b c d e entonces dice ahí que llega hasta la x f d veamos si es cierto yo la perdí este como abro esa página que se está mostrando cuál la que tiene en pantalla no esa es mi presentación es la que yo estoy ocupando para poder desarrollar la clase ok si la quieren se las puedo compartir después no hay ningún problema ok listo entonces todos si estamos viendo el libro 1 ok dice que las columnas a b c y así llegan hasta la x f d vamos a ir mezclando información va a presionar la tecla la tecla control y la tecla direccional derecha y así va a llegar hasta la última columna de la hoja de cálculo tecla control o ctrl y la direccional derecha las presiona y lo tiene que llevar hasta la última columna de la hoja xfd xfd correcto ya llegué ya lo tengo yo en pantalla muy bien entonces ahí estamos viendo que en efecto tenemos esa cantidad de columnas que llegan hasta la xfd que en total vienen siendo como 16.000 columnas quiero ver si me da el para regresar al inicio presione control direccional izquierda y la vuelve a llevar hacia la a uno ya no no ahí dice mire 16.384 columnas tenemos tal vez nos ajustan y luego muy bien tenemos las filas que las filas son las líneas paralelas organizadas de forma horizontal pero estas están nombradas con los números naturales desde el uno hasta el millón 48.576 vamos a excel a ver si es cierto mire estando aquí en la a uno ahora va a presionar control direccional abajo y ahí está el valor mire un millón 48.576 filas ok entonces vemos que las filas se van apilando hacia abajo y las columnas se van apilando a los lados cuando hablamos de columnas hablamos de forma vertical y cuando hablamos de las filas hablamos de forma horizontal control direccional arriba nos regresa hacia la a uno y por último dice que las celdas son la intercepción entre las columnas y filas y estas se nombran con la letra en la columna seguido del número de fila entonces si yo veo esa casilla que está en color morado que nombre de celda tiene C4 C4 muy bien porque está en la columna C en la fila 4 entonces me va a decir usted y entonces yo tengo que estar acá y tengo que venir y ver que tengo la C acá marcada la D marcada y que también tengo la 6 en algunas computadoras se va a ver marcado la fila aquí por el color que yo tengo voy a cambiar ese tono lo voy a poner uno claro inicio inicio está muy oscuro ese tema configuración del sistema ahí está entonces donde yo estoy ubicada ve que el color de la columna y el color de la fila cambia un poquito cierto sí bien déjeme contarle que hay otra forma de saber el nombre de la celda donde estamos ubicados bueno donde usted dé un clic esa es la celda activa ok la donde yo estoy esa es la porque se llama celda activa porque es la que está seleccionada y es donde yo voy a trabajar vamos a ver acá este pedacito aquí me estoy adelantando un poquito a las partes pero ese cuadro de nombres le permite a usted identificar en qué celda está ubicado mire f 6 acá está yo doy clic por allá en qué celda estoy ubicada m20 m20 y es porque aquí lo vemos yo puedo estar a veces nuestro mouse queda porque tenemos una base tan larga con bastante información y todo y se me olvidó en cuál casilla dejé yo mi mouse entonces viendo ahora en qué celda estoy ubicada y 270 y 270 aunque aquí no se refleje mucho porque el 270 no lo logro ver acá pero en esta parte sí me indica dónde estoy ubicada ok le vuelvo a dar clic acá en la a1 y mira dice a1 este cuadrito aunque usted lo ve y todo sencillito tiene también otras funciones que las vamos a ver más adelante como por ejemplo ponerle un nombre a un rango de celdas ahora bien otro de los conceptos rango es un conjunto de celdas adyacentes y estas pueden ser filas columnas o una combinación de ambas la celda activa es la que está actualmente seleccionada les estaba mencionando y el rango activo también es el rango que está actualmente seleccionado vamos a excel de nuevo y vamos a ver acá que les decía la celda que esté marcada con ese cuadrito con ese borde esa es la celda activa luego si yo marco de acá de la a1 a la e5 ese es mi rango de celdas si yo aquí ya tengo un conjunto de celdas marcado igual lo puedo llamar como un rango activo porque porque yo le puedo aplicar todos los formatos que quiera a este rango de celdas ok intente seleccionar varias y luego va a surtir una pregunta pero me voy a quitar esto de acá podemos nosotros seleccionar celdas que no están continuas si verdad si yo puedo venir y puedo marcar individual puedo marcar la a1 b5 c10 y como hago yo para marcar esas celdas así doy clic a la primera celda y luego suelto el botón del ratón voy a mantener presionada la tecla control y ahí le puedo ir a dar clic a cada celda que yo quiero marcar puedo marcar un rango mire y puedo marcar varias celdas de esta forma recuerde que para marcar las celdas que no están continuas usted debe presionar la tecla control ok ahorita solo estamos aprendiendo a seleccionar no hay más opciones entre los conceptos vamos a ver el entorno de trabajo aquí se ve que tiene muchas informaciones muchas partes pero no realmente no todo es complicado acá la barra de acceso rápido y esa es la que nos permite contar con comandos que no están disponibles a simple vista en en nuestra computadora en nuestro programa luego la barra de título es donde nosotros podemos ver el nombre del archivo por ejemplo ahorita que nombre tiene nuestro archivo libro 1 y si abrimos un nuevo archivo este se va a llamar libro 2 y el otro libro 3 y así sucesivamente porque los archivos no se pueden nombrar de igual manera siempre hay que ponerle nombres diferentes entonces para que nos aparezca el nombre acá que nosotros queremos debemos guardar el archivo vamos a ver cómo clic en archivo ahora le damos clic en guardar bien lo ideal nos carga esto y le damos clic en examinar lo ideal es que usted tenga una carpeta de excel básico donde vaya a ir almacenando las prácticas que yo lo voy a poner acá prácticas y luego aquí es donde nosotros definimos qué nombre le vamos a poner a nuestro archivo por ejemplo a este le vamos a poner práctica sesión 1 me dice mire pero no hicimos nada y por lo menos lo primero que hemos hecho es guardar un archivo ok esa es nuestra primera práctica no se preocupe listo ya lo tiene en esta parte de guardar en el nombre del archivo el tipo queda así libro de excel a menos que usted lo quiera para versiones anteriores pero por el momento ahí queda y aquí en autores muy probable aparezca su nombre o el nombre de la computadora que está utilizando ok nosotros ahorita nos vamos a enfocar en esta parte el nombre del archivo práctica sesión 1 listo damos guardar listo perfecto damos guardar entonces observe ahora ya no dice libro 1 como dice práctica sesión 1 exacto a todos les cambio el nombre sí muy perfecto esta barra de acceso rápido muy probable que no tengamos los mismos comandos no se preocupe lo vamos a aprender a arreglar o también pueda de que usted lo tenga aquí abajo sí y eso tampoco es problema vamos ok barra de acceso rápido barra de título en esa barra también tenemos los botones de control minimizar maximizar restaurar y el icono de ayuda luego tenemos cinta de opciones que es donde nosotros vemos inicio insertar disposición de página estas son las fichas y cada ficha tiene su propia cinta de opciones ok si hemos observado esto va cambiando de acuerdo a la ficha seleccionada ok y en cada ficha tenemos grupos por ejemplo el grupo portapapeles aquí hay una línea que divide luego el grupo fuente otra línea que divide y así vamos a ver los diferentes grupos tenemos lo que les comentaba el cuadro de nombres la barra de fórmulas la barra de fórmulas por ejemplo cuando usted agrega una fórmula hagámosla aquí solo para ver qué es lo que sucede en la b2 vamos a poner un número 5 y en la b3 vamos a poner un número 10 ok b2 5 b3 10 ya lo tiene b2 5 si b3 10 si ahora todavía no es el tema pero vamos a hacer una fórmula sencillita poner igual en la b4 ponemos igual ya con el igual le damos clic a la b2 luego ponemos un signo más y le damos clic a la b3 miren ya está ok presionamos enter que vemos nosotros en la celda b4 una sumatoria vemos un resultado si yo veo ahorita si la b4 yo no estoy ubicada en la b4 veo una sumatoria pero me muestra solo el resultado ok griselda primero debe escribir el signo igual si no lo pone no le permite seleccionar nada ok después del igual le da clic a la b2 agarra el mouse y le da clic a esa celda ok luego más cuando ya pone el signo entonces ya le permite hacer otra selección y cuando ya lo tenga así presiona enter y ya le da la suma le da el resultado 15 entonces repitiendo en la b4 así como está la pantalla yo veo un resultado 15 pero si yo le doy clic a la b4 mire la barra de fórmulas que me está mostrando la fórmula como tal por eso se llama barra de fórmulas le muestra la parte interna de nuestra celda ok pero si yo estoy así nomás me muestra el resultado ok entonces esta es la barra de fórmulas luego de la barra de fórmulas tenemos las columnas los nombres de cada columna luego los números de cada fila hasta el millón que ya vimos y la celda ¿verdad? toda el área de trabajo luego de eso vamos a ver la barra de estado y las pestañas de hoja la barra de desplazamiento y las vistas ok las etiquetas o también hojas acá está donde usted tiene un signo más y es el que le ayuda a agregar hojas al archivo o acá cada hoja que va agregando se va a llamar hoja 1 hoja 2 hoja 3 hoja 4 ¿por qué? porque al igual que los archivos no podemos nombrarlas igual cada hoja tiene que tener debe tener un nombre diferente ok luego más abajo hay una barra de estado aquí donde dice listo y luego acá a la derecha tenemos los que se llaman vistas que las vamos a ver mañana normal diseño de página y vista previa esta ahorita no se las muestro no se las muestro porque ahorita o sea si se las puedo mostrar pero no nos va a reflejar nada ok entonces por eso lo dejamos así y luego el zoom que es el que le permite acercar o alejar la información ok estas son las barras de desplazamiento vertical y horizontal ok tenemos una duda por el momento no licenciada no ok entonces no sé si podría volver a explicar lo de seleccionar la barra es que fíjese que se me apagó el teléfono estas o cuando se estaba explicando lo de seleccionar las celdas perdón si usted al darle clic está seleccionando la celda si le da clic mantiene presionado el botón del ratón puede seleccionar varias celdas y estas están juntitas pero si yo quiero seleccionar las que no están juntas puedo marcar el primer rango suelto el botón del ratón muevo hacia donde quiero volver a hacer una selección pero mantiene presionada la tecla control y así mire va a poder seleccionar varios rangos aunque no estén juntos ok ahora así es que fíjense que yo lo estoy haciendo desde una laptop yo también estoy trabajando desde la laptop pero yo no tengo mouse es que es un poquito más complicado pero igual usted marca suelta los botones verdad mueve el mouse luego presiona control y aquí la diferencia es que usted va a dar un va a mantener aquí quiero ver cómo se lo puede explicar con la mano izquierda por ejemplo va a mantener presionada la tecla control y luego con la derecha va a dar un clic va a mantener presionado y luego en el mouse pad tiene que moverlo con otro dedito a seleccionar las celdas ya entonces que tendría que ocupar dos dedos para seleccionar y uno para mantener presionada la tecla control sí pues sí ya ok perfecto listo entonces vamos a quedar hasta acá y así en breve quien me quiere comentar que aprendió ahora algo que no sabía o ya lo sabía y reforzó con uno que participe podemos darnos por finalizados buenas noches yo lo nuevo que aprendí fue seleccionar celdas así diferentes que no estén unidas ok que están separaditas verdad utilizando la tecla control muy bien ah mire varios están con la misma que bueno marcar selección esas son las celdas no adyacentes las que no están pegaditas y que igual vamos a ver más adelante que para que también nos va a servir esa parte no solo para aplicar formatos sino que cuando ya tenemos datos y queremos hacer sumatorias etcétera ok ok bien gracias porque yo en lo personal también aprendí la selección de celdas y la sumatoria que quizás yo lo hacía de una manera diferente pero aprendí algo que normalmente quizás siempre es una parte importante de conocer las barras porque normalmente yo lo que hacía era alt y creo que le daba alt y sumatoria y sacaba la sumatoria así nada más por otra fórmula y aquí igual la siento como que más fácil ok ok listo los espero entonces el día de mañana nuevamente a las 8 y quedamos hasta acá ok chao feliz noche gracias gracias buenas noches gracias buenas noches nos vemos el día de mañana si Cecilia la clase queda grabada luego les comparto el enlace ok finalizo para todos buenas noches buenas noches gracias 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 ¡Gracias!